¿Qué onda? Sabás el compa Roberto Martínez y el escoltas. Aquí le vamos a dejar este covercito. Se los disfruto lo malo. Balcón Papá. ¡Saludazos! Como de costumbre, una vez, tanto triste, tanto triste, tanto triste, tanto triste, tanto triste. Se los disfruto lo malo. Se los disfruto lo malo. No es solo lo bueno, es solo lo malo. No quiero que vayas. No es solo lo malo. 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 ¡Aquí vamos! ¡Saludos!